Investigadores, empresarios y legisladores asisten durante tres días al Congreso Mundial de Inteligencia Artificial que se celebra en la septentrional ciudad china de Tianjin para discutir acerca de las novedades del sector. Hemos estado con Wang Kang, presidente de la Asociación China de Ciencia y Tecnología, para pedirle su opinión acerca del sector en China. China tiene ventajas en la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial y sus amplias aplicaciones, pero nuestros puntos débiles están en la profundidad de la investigación base y en la originalidad. Para tener una base sólida para la investigación necesitamos desarrollar tecnología base y equipamiento clave y reestructurar las cadenas industriales de inteligencia artificial desarrollando chips de alta gama y servidores de terminales. Wang Kang dijo también que las compañías chinas son líderes mundiales en reconocimiento de imagen, traducción de voz y análisis de comportamiento. Los principales logros se han conseguido en robótica inteligente, establecimientos de ventas sin personal, máquinas de traducción y vehículos autónomos. La conferencia se centra en el nuevo desarrollo y en las políticas relativas a la inteligencia artificial y en ella participan empresas como Baidu, Alibaba, JD, Microsoft y Huawei. CGTN en español.